Hola que tal mis amigos, nosotros somos sus compas de la comarca anabunera ¡Chicos de Barrio! ¡Arriba! ¡Arriba! Y los invitamos para que próximamente a través de las redes sociales El nuevo video, el nuevo tema El King de Cabilán Próximamente, Chicos de Barrio con los Kings del Cuefa ¡Espera! Este fabuloso estreno a través de las redes sociales Los Kings del Cuefa y los Chicos de Barrio Nosotros somos de la comarca anabunera, sus compas ¡Chicos de Barrio! 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 Gracias por ver el video